Bueno, mi directa de hoy era para decirle a mis hermanos cubanos que viven en los Estados Unidos de qué es lo que ellos esperaban. A ustedes no le tiene que coger de asombro lo que hizo el presidente de los Estados Unidos. A ustedes no le tiene que coger de asombro nada de lo que salga del presidente de los Estados Unidos y mucho menos de lo que salga de la ONU. En nuestra cara sale una representante cubana diciendo que en Cuba no es obligatorio el servicio militar cuando todo lo... Es que yo estoy cansada de decirle al cubano que como no se levante van a seguirse riendo de nosotros. Pero no solamente se ríen el puesto a dedo ese que no es presidente. Los cubanos no quieren entender que en Cuba no hay presidente. En Cuba hay un grupito, un grupito que no tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principio. Son unos ajaquerosos. Ni hay primera dama, ni hay presidente, pero no hay justicia tampoco. Y el cubano quiere seguir aguantando. En Cuba no hay ley ni orden. Y le implantan leyes para que el cubano coja miedo. Pero qué presidente ustedes eligieron y era hora de que fuera para abajo. Y ese presidente de los Estados Unidos, para mis hermanos que están en los Estados Unidos, que le puede asombrar a ustedes, que le puede asombrar de la ONU. Señores, si vieron, el mundo entero vio el atropello que se hizo el 11 de julio allí. La madre llorando, los golpes que le dieron a la gente, usaron la autoridad para darle golpe a la gente. Quien hizo algo desde el 2021 y nadie ha levantado su voz. Ese presidente de los Estados Unidos le acaba de dar oxígeno a un dictador. Y decían que estaban con el pueblo cubano. No están nada con el pueblo cubano. Si nosotros los cubanos no somos capaces de buscar nuestra libertad, porque nosotros estamos solos, el que crea que alguno de estos países se va a ayudar al pueblo cubano, eso es mentira. Ni la ONU, ni el derecho de los menores, la madre llorando, atropellan a todo el que le da la gana, le dan golpe al que le da la gana, se llevan los hijos de la madre en la casa, payasos, para servicio militar, cuando les salen los cojones. Y tienen la cara dura. Y lo bueno del caso, yo no escuché a nadie en la ONU que le dijera a esa mujer, eso era mentira. Y saben que se llevan a los menores de edad presos, que se lo llevan para el servicio militar, lo saben. Señores, ¿qué ustedes podían esperar del presidente de los Estados Unidos? Ese otro sinvergüenza más. Oye, que yo no mandarle cosas a mi gente a Cuba, no es que yo lo estoy atropellando, a mí me duele. Pero sí, ¿pa' qué esos hijos de puta no se queden con mi plata? Yo no lo mando. Y viene el presidente de los Estados Unidos y le da oxígeno, cuando el oxígeno había que dárselo al pueblo cubano. Allí lo que se vio el día 11 de julio. Este es vergüenza. Y nadie quiso hacer nada. Cubano, ¿qué ustedes esperaban? Si ustedes se engañaron fue porque quisieron. Las madres siguen llorando y es una falta de respeto continuo. Le dan golpe a nuestros padres, nos dejan morir a nuestros ancianos, nos dejan morir a nuestros niños. En Cuba es un país sin ley. Pero hay una dictadura allí, que este presidente de Estados Unidos lo único que hace es darle oxígeno y nuestra gente se está muriendo de hambre. Que no es mentira. Yo hablo con mucha gente dentro de Cuba y a mí me duele mucho lo que yo veo. Pero es que ya esto es demasiado. Y ahora va el baboso este a darle más oxígeno y más poder a este para que nos oprima más a nuestro pueblo. Pero bueno, eso es lo que hay. Cuando el cubano aprenda a que te quiten la lulepega fuego a Cuba completa, como siempre se lo he dicho, aprenderán a defenderse ellos solos. De noche todos los gatos son negros. Yo siempre les digo, no peguen fuego en un hospital. Pero allá en la estación de policía tienen un poco de candela adentro y vamos a ser clandestinos hasta el día que no muéramos. Porque va a pasar el hambre, que la gente está pasando. Y si fuera que le están ayudando a la dictadura y el pueblo va a comer, es mentira. Ellos no van a seguir matando a nuestra gente de hambre y van a seguir matando a nuestros jóvenes oprimidos dentro de una cárcel. Y cogieron a todos esos muchachos presos. ¿Cuántos años no le han echado? ¿Quién se ha pronunciado? De la ONU, ¿quién ha ido a Cuba a ver en qué condiciones están los presos en Cuba? Nadie, no tienen huevos. Lo dije en una directa una vez. Estos partidos de dictadores les sabe algo a la ONU. Les sabe algo al presidente ese de los Estados Unidos. Porque hay que tener huevos de ver como está el pueblo. Todos los días se sube vídeo del atropello que se hace al pueblo. Y oye lo que hace el presidente de Estados Unidos. Darle aire al comunismo. Ay, señores, no se engañen más. Que Cuba, si no nos ponemos duros, van a morir nuestra gente de hambre. Se van a comer ellos mismos. Y se verán horrores en Cuba. Se verán horrores. Que nos va a doler muchísimo. Pero bueno, también el cubano. Yo no le voy a decirle a nadie que se tire para la calle. Yo antes le decía que se tiraran para la calle. Pero visto lo visto, se tiran para la calle. Y después no tienen ayuda de nadie. Y no se puede decir. Pero yo sí le puedo decirle a mis hermanos. ¡Fuego cuando le quiten la luz! Y coge el monte. No, no se entreguen. Coge el monte como hizo Fidelito. El partido es, ¡jo de puta ese! Coge el monte. Hay que coge el monte. No te puedes dejar coger. Es un abuso. Y es abuso continuo. Y pasa lo del 11M. Y esa gente de París. Le dan un dinero a lo desgraciado eso. Para que se lo echen a la alca. Y el pueblo muriéndose de hambre. Y le venden la cosa en céntimos. Y se lo venden a una barbaridad. Que hay que tener huevo. Para tú de día afuera mantener una familia tuya dentro de Cuba. No hay quien aguante eso. Ese swing de pelea ni tú viviendo afuera lo puede aguantar. Porque es demasiado. Es demasiado. Porque en el caso mío yo tengo una mamá y un papá. Pero mi mamá y mi papá están separados. Pero yo tengo un hijo de Cuba. Lo dejo morir. Tengo que dividirme entre casas. Eso es abuso. Eso es abuso. Pero mientras el cubano se queda sentado. Se le da la luz y lo toman como gracia. No lo tomen como gracia. Se te va la luz. Vayan y peguenle fuego a cualquier cosa. Tienda de MSL. Péguenle fuego a la estación de policía. De noche todos los gatos a la fábrica. Que mejor así. Porque ya está bueno. Ya hay este. Dándole dinero al... Y abriendo. Vamos. Vamos a abrirlo. Yo por lo menos yo no voy a Cuba hasta que Cuba no sea libre. Y para yo montarme en un avión para ir para Cuba. Porque hay una guerra en Cuba y yo voy a ir a defender mi país. Así de claro.